La región Brunca es la segunda zona con más personas con discapacidad afectadas. Según el último recuento del CONAPDIS, la cifra llega a 114 después de la tormenta tropical NEIT. Se requieren ayudas técnicas tales como sillas de ruedas, sillas de baño, rampas portátiles, camas y colchones ortopédicos, entre otros. CONAPDIS desarrolla una campaña en coordinación con la Cruz Roja y otras instancias. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, nos hemos abocado en estos días para atender la emergencia específicamente de las personas con discapacidad, desplazando equipos de trabajo que logran identificar a las personas con discapacidad y sus necesidades. Hasta el momento, en el corte del día de ayer, hemos identificado 352 personas que requieren de apoyos, ya sea que están en los albergues y algunos que permanecen dentro de sus casas. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, ha detectado y ha atendido a personas con discapacidad que fueron afectadas por la tormenta tropical NEIT y que en estos momentos están ubicados todavía en albergues o permanecen en sus hogares. Dentro de las necesidades más frecuentes han sido las ayudas técnicas, que son las sillas de ruedas, andaderas, camas ortopédicas, que las personas a la hora de ser evacuadas perdieron esos equipos y que son necesarios para su autonomía e independencia. Al igual que la alimentación de complementos nutricionales, que hemos preparado igual un kit especial con colados de algunas marcas, como Herber, Herb, que son necesarios para las personas que no pueden digerir alimentos sólidos. Desde el pasado viernes 6, han destacado 48 personas funcionarias en todas las regiones para verificar las condiciones en que se encuentra la población con discapacidad, a fin de conocer sus necesidades y actuar en coordinación con otras instituciones y la empresa privada para cubrirlas. Esto es muy importante y estamos tratando de llevarlo a las diferentes comunidades. Actualmente ya se están llevando con las donaciones que hemos recibido de la empresa privada a algunas comunidades. Para las ayudas técnicas, estamos coordinando la compra directamente por medio del CONATIS, que la Junta Directiva aprobó ayer un monto de 200 millones, y estamos canalizando también con el Club Rotario y con otras instituciones del Estado para hacer una compra grande del Estado de todos estos equipos, para poder llegar a las comunidades. Según la información recabada por los equipos CONATIS en las zonas afectadas, personas con discapacidad fueron ubicados en sus hogares o alguno de los servicios residenciales que brinda la institución y otros se encuentran en los albergues que han sido habilitados en todo el país. Además, hemos estado coordinando fuertemente con el IMAS para que puedan complementar las ayudas a las personas con discapacidad en lo que tiene que ver con las condiciones de vivienda y la alimentación en general, convirtiéndose para el IMAS una prioridad también las personas con discapacidad. Una población que también fue afectada por Nate.